hoy leeremos uno de los mejores cuentos de herman es de título iris el autor entra o intenta entrar en lo más íntimo del alma femenina una mujer muy sensible un cuento que no puedes perderte ella prefería vivir entre flores y música y tal vez con algún libro en una soledad callada y ya damos comienzo al cuento que estoy seguro que te va a gustar iris en la primavera de su infancia anselmo correteaba por el verde jardín una flor entre las flores que su madre cultivaba y que había recibido el nombre de litio le era particularmente grata arribaba sus mejillas a sus hojas altas de color verde claro apretaba con cuidado los dedos contra las puntas agudas y miraba largamente en su interior aspirando su floración grande y maravillosa había allí largas de ingleras de dedos amarillos que brotaban desde el pálido fondo azul de la flor entre las mismas se alejaba una vereda luminosa que bajando por el cáliz se adentraba en el remoto misterio azul de la flor anselmo la quería mucho pasaba largo tiempo mirándola por dentro y contemplaba los delicados órganos amarillos que le parecían de oro como el cerco de un jardín real o como una doble avenida de bellos árboles de ensueño a los que ningún viento movía y entre los que corría límpido veteado por animadas arterias de suaves transparencias el secreto camino que llevaba a su interior era prodigioso ver cómo se dilataba la bóveda hacia atrás el camino infinitamente profundo se perdía entre árboles dorados en abismos inconcebibles sobre él se curvaba la bóveda violeta con el gesto soberano y arrojaba una tenue sombra encantada sobre la maravilla inmóvil y a la espera anselmo sabía que esa era la boca de la flor que tras la magnificencia de esa planta amarilla tras su garganta azul moraba en el corazón y los pensamientos de la flor y que por aquel hermoso claro transparente camino estriado estaban y salían a su aliento y sus sueños y al lado de la flor grande existían otras más pequeñas no abiertas aún sostenidas por pendúnculos firmes y jugosos dentro de un pequeño cáliz con una piel verde pardusca emergería de ellas la flor recién nacida tranquila y vigorosa solidamente envuelta en lila y verde claro de sus finos picos asomaba enrollado con suave tirantes un flamante e intenso violeta en estos pétalos nuevos todavía firmemente enrollados había vetas y centenares de dibujos para observar por las mañanas cuando selmo salía de casa de el sueño en el sueño y regresaba a su extraño mundo allí estaba el jardín siempre nuevo aguardándolo como de costumbre y donde ayer contemplara con detenimiento un duro botón azul densamente enrollado ahora bajo su verde cubierta tenue y azul como el aire un tierno pétalo pendía similar a una lengua y a unos labios buscando atientan la forma y la convexidad largo tiempo soñadas y en la parte interior donde proseguía la lucha silenciosa con la envoltura se adivinaban ya dispuestos las finas florescencias amarillas los claros caminos veteados y las remotas y perfumadas cimas del alma tal vez al medio día tal vez por la noche el botón se abriría desplegaría su abovedada tienda de campaña de seda azul sobre el dorado bosque de sueños y sus primeros en sueños pensamientos y canciones surgirían apacibles alentados por el impulso de aquel abismo mágico llegó un día en que de entre la hierba no brotaron más que campanillas azules llegó un día en que de pronto hubo una resonancia nueva un perfume nuevo en el jardín sobre el follaje rojizo y asoleado pendía blanda y bermeja la primera rosa de té llegó el día en que desaparecieron los lirios se habían ido ningún sendero entre cercos dorados bajaba ya suavemente al fragante misterio era extraño encontrar esas hojas rígidas frescas y terminadas en pico pero había vallas maduras en los matorrales y encima de los narcisos revoloteaban libre y juguetonamente nuevas e inexplicables mariposas de color pardo rojizo y dorso nacarado así como esfinges zumbadoras de alas cristalinas anselmo hablaba con las mariposas y con los guijarros tenía por amigos al escarabajo y a la lagartija los pájaros le contaban historias de pájaros los helechos le dejaban ver sus pardas y concentradas semillas escondidas bajo la cubierta de las gigantescas hojas trozos de vidrio verde y cristalino apresaban para él los rayos del sol y se convertían en palacios jardines y centelleantes cámaras de tesoros los lirios se habían ido pero en cambio florecían las capuchinas si las rosas de té se marchitaban maduraban las moras todas las cosas se desplazaban aparecían duraban se desvanecían y a su tiempo volvían a aparecer inclusive esos días temibles y caprichosos cuando el viento frío alborotaba entre los abetos y el follaje marchito crujía maliciento y agónico en todo el jardín traían también consigo una canción una experiencia una historia hasta que todo nuevamente declinaba la nieve caía ante las ventanas y bosque de palmeras que hacían junto a los vidrios ángeles con campanas de plata volaban en la noche el san juan y el desván olían a frutas desecadas jamás se extinguían la amistad ni la confianza en aquel universo de bondad y si en alguna ocasión de repente brillaban las campanillas blancas entre las negras hojas de la hiedra y volaban los primeros pájaros por las alturas nuevamente azules era como si todo hubiera sido siempre así hasta que otro día inesperadamente pero siempre en el instante preciso y deseado volví a mirar la primera yema azulada desde uno de los nuevos tallos del lirio todo era lindo para anselmo todas las cosas eran familiares y amistosas a todas le daba la bienvenida pero el momento supremo del milagro y la gracia era para el muchacho cada año el del primer lirio en su cáliz una vez en sus sueños infantiles más tempranos había leído por primera vez en el libro de las maravillas su aroma y su azul hondulante múltiple habían significado para él llamada y clave de la creación así lo acompañó el lirio a través de todos sus años de inocencia renovándose cada verano y haciéndose más enigmático y conmovedor también otras flores tenían boca también de otras flores emanaban fragancia y pensamientos y otras atraían a sí mismo abejas y escarabajos a sus pequeñas y dulces cámaras pero el lirio azul era la flor más importante para el muchacho y aquella la que amaba más entre todas se convirtió en símbolo y ejemplo de todo lo prodigioso y digno de reflexión cuando miraba dentro de su cáliz y seguía mentalmente absorto aquel diáfano sendero de ensueño por entre los extraños cogollos hasta la crepuscular intimidad de la flor entonces su alma veía en ese pórtico en el que la apariencia se convierte en enigma y la visión en presentimiento algunas veces de noche soñaba con ese cáliz lo veía enormemente grande y abierto ante él como la puerta abierta de un palacio celestial ingresaba a caballo y volando en un cisne y con él volaba y montaba y se deslizaba sin ruido el mundo entero atraído por arte de magia hacia la hermosa garganta hacia abajo donde la espera debía cumplirse y el presentimiento volverse verdad todo fenómeno sobre la tierra es un símbolo y todo símbolo es una puerta abierta por la que el alma si está preparada puede entrar en la intimidad del mundo donde el tú y el yo el día y la noche son uno ante cada hombre alguna vez en su vida aparece la puerta abierta en el camino en cada hombre aletea en una ocasión la idea de que todos los objetos visibles son símbolos y de que tras cada símbolo habitan el espíritu y la vida eterna pocos pasan es cierto por esa puerta y renuncian a las bellas apariencias a cambio de la presentida realidad de lo íntimo así el muchacho anselmo creía que el cáliz de su flor era como una pregunta abierta y silenciosa que en medio de vislumbres por boteantes instaba a su alma a dar una respuesta feliz después volvía a tironear del deliciosa multiplicidad de las cosas hablaba y jugaba con la hierba y con las piedras raíces apuntos bichos y todas las amistades de su mundo a menudo se sumía en profundas meditaciones respecto de sí mismo sentado examinaba las peculiaridades de su cuerpo sentía con los ojos cerrados al tragar cuando cantaba o respiraba extraños movimientos sensaciones y percepciones en la boca y en el cuello sentía también que allí estaban el camino y la puerta por los que un alma puede llegar a otra observaba con admiración las significativas figuras coloreadas que se le aprecian con la frecuencia desde la purpúrea oscuridad de sus ojos cerrados manchas y semicírculos de azul y rojo subido con claras líneas cristalinas entrelazadas muchas veces advertía anselmo con una emoción entre regocijada y temorosa las conexiones múltiples y sútiles entre ojo y oído olfato y tacto durante bellos y fugaces instantes percibía sonidos acentos letras vinculadas entre sí y similares al rojo y el azul a lo duro y a lo blando o se admiraban oler una planta o un trozo de verde corteza arrancada o de lo extrañamente próximos que están el olfato y el gusto y cuando a menudo uno se cambia en otro o se convierten en algo único todos los niños tienen esa sensibilidad si bien no todos la desarrollan con la misma fuerza y sutil en muchos de ellos pronto desaparece aún antes de haber aprendido las primeras letras como si nunca la hubieran tenido en otros subsiste largo tiempo ese misterio de la infancia y llegan a conservar para sí un resto y eco de él hasta la época de los cabellos blancos y los fatigados días postreros todos los niños en tanto que están en el secreto se ocupan de continuo y con toda el alma del único asunto importante vale decir de sí mismos y de las enigmáticas conexiones existentes entre su propia persona y el mundo circundante buscadores de la verdad y sabios retornan con los años de madurez a estas ocupaciones pero la mayor parte de los hombres olvidan y abandonan este temprano este mundo interior de lo verdaderamente trascendental y bajan a lo largo de su existencia por laberintos confusos preocupaciones deseos objetivos ninguno de los cuales vive en lo íntimo ni los volverá a conducir a su intimidad y a su morada los veranos y otoños de la infancia de anselmo llegaban suavemente y se marchaban sin ser oídos una y otra vez florecían y se marchitaban las campanillas blancas las violetas los alelíes amarillos las siempre vivas rosas y lirios hermosos y abundantes como siempre convivía con ellos la flor y el pájaro le hablaban el árbol y la fuente lo escuchaban llevó consigo según la vieja costumbre las primeras letras escritas en su cuaderno los primeros disgustos con sus amiguitos el jardín su madre el arriate abandonado de coloridas piedras pero una vez llegó cierta primavera que no olía ni sonaba como las anteriores el mirlo cantaba pero no la vieja canción se abrió el lirio azul y por el sendero de su cáliz franqueando los cercos de oro no entraban ni salían en sueños ni historias legendarias reían las frutillas escondidas en su verde sombra las mariposas revoloteaban brillantes sobre las altas zumbelas pero ya no era como antes y otras cosas empezaban a interesar al muchacho que ahora discutía mucho con su madre él mismo no sabía que le pasaba ni la razón de su sufrimiento ni la causa de aquellos disgustos continuos únicamente veía que el mundo había cambiado que las amistades de antes se alejaban y lo dejaban solo así transcurrió un año y otro anselmo ya no era un niño los variados guijarros que rodeaban el arriate se habían vuelto fastidiosos y las flores estúpidas guardaban los escarabajos clavados con alfileres su alma había iniciado el largo y duro rodeo y los antiguos amigos se habían secado y agotado impetuosamente irrumpió el joven en la vida que sólo ahora creía que comenzaba borracho y olvidado quedó el mundo de las alegorías nuevos deseos y caminos le atraían aún permanecía suspendida de él la niñez como una fragancia en la mirada azul y en el cabello suave pero no le agradaba que le recordasen esos años de esta manera se hizo cortar el pelo a rape y puso en la mirada tanta audacia y experiencia como le fue posible se precipitó con veleidad a través de aquellos inquietos años de espera como buen estudiante y amigo o solitario y huraño otras veces enfrascado en los libros hasta por las noches otras indómito y estrepitoso en las primeras orgías juveniles tuvo que abandonar su patria y sólo volvió a verla raras veces en cortas visitas cuando transformado alto y bien vestido visitaba a su madre traía consigo amigos libros siempre diferente los unos a los otros y cuando cruzaba el viejo jardín este parecía pequeño y callaba ante su mirar distraído nunca más volvió a leer historias en las vetas coloreadas de las piedras y las hojas no volvió a ver jamás a dios y a la eternidad habitando en el misterio floral del iris azul anselmo fue colegial fue estudiante volvió a la ciudad natal con una gorra roja luego con otra amarilla con bozo encima de los labios y luego con barba incipiente trajo libros en idiomas extranjeros una vez un perro y en una cartera de cuero que guardaba junto al pecho llevaba poesías reservadas o copias que contenían una sabiduría muy antigua o relatos y cartas de lindas muchachas regresó de nuevo había estado lejos sentía a las extranjeras había estado embarcado en grandes buques surcando los mares y otra vez regresó ya era un joven sabio traía sombrero negro y guantes oscuros y sus antiguos vecinos se quitaban el sombrero para saludarlo y le daban el nombre de profesor aunque todavía no lo era vino otra vez y esbelto y grave en su traje negro caminó tras el lento carruaje que llevaba a su madre anciana yacente en un ataúd de engalanado después volvió en muy pocas ocasiones en la gran ciudad donde ahora anselmo enseñaba a los estudiantes y era considerado como un prestigioso erudito se paseaba se sentaba y se ponía de pie igual que tantos otros individuos en el mundo con su elegante traje y su sombrero serio o afable con la mirada viva a veces un tanto fatigada y era todo un señor un investigador tal como lo había deseado ahora le pasaba algo similar a lo que le había pasado al término de su infancia notaban los muchos años que habían ido deslizándose a lo largo de su vida y se hallaba extrañamente solo e insatisfecho en medio de aquel mundo al que siempre aspirara no constituía realmente una felicidad ser un señor profesor no había verdadero placer en ser saludado respetuosamente por burgueses y por estudiantes todo aquello estaba como marchita y cubierto de polvo y la felicidad yacía de nuevo lejos en el futuro y el camino hacia ella parecía sofocante polvoriento y vulgar en aquella época anselmo frecuentaba la casa de un amigo suyo atraído por su hermana ya no corría fácilmente detrás de un lindo rostro también en eso había cambiado y sentía que la felicidad tendría que venir hacia él de una manera particular que no podía estar guardada tras cada ventana la hermana de su amigo le agradaba mucho y a menudo creía tener conciencia de que realmente la amaba pero ella era una joven singular cada paso y cada palabra suya estaban coloreados y acunados de un modo propio y no siempre resulta fácil ir con ella y acompañarla al mismo paso cuando selmo se paseaba a veces por las noches de un lado a otro en la soledad de su habitación y escuchaba pensativo sus propios pasos en el cuarto entonces luchaba consigo mismo a causa de su amiga esta tenía más años de los que él hubiera deseado para su mujer era muy especial y resultaba difícil vivir a su lado y que ella le siguiese en su ambición de erudito pues no quería oír hablar de esas cosas tampoco era fuerte ni gozaba de buena salud y por ello difícilmente podía soportar la vida social de reuniones y fiestas ella prefería vivir entre flores y música y tal vez con algún libro en una soledad callada esperaba que alguien llegara hasta ella y dejaba que el mundo siguiese su marcha era tan tierna y sensible que muchas veces lo extraño le producía dolor y rompía en llanto con facilidad después de lo cual irradiaba serenidad y delicadeza dentro de su felicidad solitaria y quien presenciaba todo esto sentía lo difícil que sería dar algo a aquella hermosa y extraña mujer y que ese algo fuera importante para ella en ocasiones creían selmo que ella lo amaba otras veces le parecía que no amaba a nadie que simplemente era tierna y afectuosa con todos y que no ansiaba del mundo más que vivir en paz y que la dejaran tranquila pero él pretendía otras cosas de la existencia y de tener una esposa soñaba con una casa donde hubiera vida sucesos hospitalidad iris le decía querida iris si el mundo estuviera organizado de otro modo si no existiese en absoluto nada más que tu bello y tierno mundo de flores pensamientos y música entonces yo no desearía más que pasar toda la vida a tu lado escuchar tus relatos y participar en tus pensamientos ya de por sí tu nombre me hace bien iris es un nombre maravilloso y no sé que me recuerda pero tú sabes dijo ella que los lirios azules y amarillos se llaman así si exclamó él con una sensación opresiva lo sé y ya esa relación es muy hermosa pero siempre que pronuncio tu nombre quiere recordarme además alguna otra cosa no sé cuál como si estuviera licado recuerdos muy profundos remotos e importantes y sin embargo no sé ni caigo en la cuenta de cuáles pueden ser iris le sonrió mientras él perplejo estaba ante ella y se pasaba la mano por la frente a mí me sucede eso cada vez que huelo una flor dijo ella con su ligera voz de ave entonces mi corazón cree siempre que el aroma está vinculado a la memoria de algo sumamente preciado y hermoso que hace mucho tiempo fue mío y que perdí con la música me ocurre también lo mismo y a veces también con la poesía de pronto algo se enterea y por un instante es como si uno divisara abajo en el valle a sus pies una patria perdida luego súbitamente vuelve a desaparecer volvemos a olvidar querido anselmo pienso que ese es el sentido de nuestra presencia en la tierra esa meditación y búsqueda es escuchar de lejanas melodías perdidas tras ellas se extiende nuestra verdadera patria qué hermoso es eso que acabas de decir dijo anselmo al tiempo que sentía en su pecho una conmoción casi dolorosa como si una brújula allí oculta señalara su remoto destino irrevisible pero aquel destino era totalmente distinto del que había querido dar a su existencia y eso dolía era digno de él perder el tiempo de su vida en sueños ocultos detrás de bonitos cuentos de hadas llegó luego un día en que habiendo regresado anselmo de un viaje solitario se sintió tan fría y abrumadoramente recibido por su desnuda habitación de erudito que corrió a casa de su amigo dispuesto a solicitar la mano de la hermosa iris iris le dijo no puedo seguir viviendo así siempre ha sido mi buena amiga y debo confesártelo todo necesito una esposa de lo contrario tendría la sensación de llevar una vida vacía y sin sentido ya que debo desear por esposa sino a ti mi amada flor iris lo miró larga y serenamente a los ojos no sonrió ni se ruborizó su voz fue firme al contestarle anselmo tu pregunta no me ha extrañado te quiero aunque nunca he pensado en convertirme en tu mujer pero querido amigo exijo mucho del que haya de ser mi marido exijo mucho más que la mayoría de las mujeres me has ofrecido flores y tu intención es buena pero yo puedo vivir sin flores y también sin música podría prescindir de esas y de muchas otras cosas si fuera necesario sin embargo hay una cosa de la que no puedo ni quiero prescindir tampoco podría vivir un solo día sin ella pues la música de mi corazón es lo esencial para mí si es de convivir con un hombre debe ser con uno cuya música interior armonice perfecta y delicadamente con la mía su única aspiración debe consistir en que su propia música se apura y suene de acuerdo con la mía eres capaz de hacerlo amigo mío con ello probablemente no te harás muy célebre ni obtendrás honores tu casa estará silenciosa y las arrugas de tu frente que conozco hace varios años habrán desaparecido hay anselmo esto no marchará mira tú eres de tal condición que nuevas arrugas vendrán constantemente a surcar tu frente y te creerás continuamente nuevas preocupaciones amas sin duda lo que yo pienso y soy y lo encuentras atractivo para ti como para los demás se trata apenas de un juguete delicado oh escúchame bien todo esto que representa para ti un juguete es para mí la vida misma y también debería serlo para ti y todo lo que tú te dedicas con esfuerzo y con cuidado es para mí un juguete y según mi juicio no es digno de que uno viva para ello yo ya no cambiaré anselmo porque vivo de acuerdo a una ley que está dentro de mí podrías tú convertirte en otro porque sólo de ese modo podría yo transformarme en tu mujer anselmo guardó silencio sorprendido por la voluntad de que aquella que él había juzgado débil y juguetona callaba y en excitada mano estrujaba una flor que había tomado de la mesa iris le quitó suavemente la flor de la mano esto le llegó al corazón como un serio reproche y luego de improviso sonrió luminosa y afectuosamente como si del modo más inesperado hubiera encontrado un camino en medio de la oscuridad tengo una idea dijo a media voz y se sonrojó al decirlo la hallarás rara te parecerá un capricho pero no lo es quieres escucharla podrás admitirla como algo decisivo entre nosotros sin comprender anselmo miraba a su amiga con la preocupación reflejada en el pálido semblante la sonrisa de ella lo subyugó de tal manera que cobró confianza y asintió quisiera proponerte una prueba dijo iris y enseguida volvió a ponerse muy seria arlo estás en tu derecho se sometió su amigo se trata de algo muy serio para mí dijo ella de mi última palabra querrás tomar esto como cosa que me brota del alma sin negatear aunque no lo comprendas en un primer momento anselmo lo prometió entonces ella mientras se levantaba y le daba la mano dijo muchas veces me ha dicho que al pronunciar mi nombre invariablemente evocabas alguna cosa olvidada que fue importante y sagrada para ti hace mucho tiempo esta es una señal anselmo y la misma hecho que te sintieras atraído hacia mí todos estos años también yo creo que en el fondo de tu alma has perdido y olvidado algo importante y sacro que tiene que volver a despertar para que puedas hallar la felicidad y alcanzar lo que te ha sido destinado ve con dios anselmo te doy mi mano y te ruego que partas y trate de recuperar en tu memoria eso que mi nombre te evoca el día que lo hayas vuelto a encontrar me iré contigo como tu mujer a donde quieras y no tendré otros deseos que los tuyos estupefacto y confuso anselmo intentó replicarle y considerar como un capricho esa demanda pero ella le recordó su promesa con una mirada terminante de advertencia y él se cayó con los ojos bajos tomó la mano de ella se la llevó a sus labios y se marcha muchos problemas había tenido que enfrentar en su vida mucho los había solucionado pero ninguno había sido extraño de tanto peso y a la vez tan descorazonador como aquel días y días se los pasaba dando vueltas y pensando en él hasta el cansancio y siempre llegaba un momento en que desesperado y furioso calificaba de maniático capricho de mujer todo ese asunto y lo alejaba de su mente pero más tarde algo muy hondo en su interior le decía que no era como un dolor muy sutil oculto una advertencia suavísima y apenas perceptible aquella delicada voz que surgía de su propio corazón le daba la razón a iris y hacía la misma recomendación que hacía iris pero aquel problema era demasiado difícil para el sabio debía acordarse de algo olvidado mucho tiempo atrás de entre la telaraña de los años sumergidos debía recuperar una hebra dorada y única debía apresar con sus manos alguna cosa y ofrecerla a su amada fuera un apagado trino de pájaro un dejo placentero o triste al escuchar una melodía algo acaso más útil efímero e incorpóreo que una idea más vano que el sueño de una noche más incierto que la niebla de la mañana en muchas ocasiones cuando desanimado había apartado de su mente todo eso y lo había abandonado de mal humor al poco tiempo y de improvisto llegaba él una especie de soplo como un aliento de jardines remotos murmuraba entonces para si el hombre de iris diez veces más veces iris 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 en voz baja y juguetonamente como quien busca un tono en una cuerda tensa iris susurraba iris y sentía un dolor sutil como algo que se moviera en su interior al igual que cuando en una casa vieja y abandonada se abre una puerta o rechina un postigo sin que se sepa la causa buceaba en sus recuerdos que creía tener bien ordenados y realizaba descubrimientos tan asombrosos como desconcertantes su riqueza de recuerdos era infinitamente menor de lo que se había figurado cuando intentaba evocarlo le faltaban años enteros que quedaban vacíos igual que páginas en blanco encontró que le costaba gran esfuerzo volver a presentarse con claridad la imagen de su madre había olvidado totalmente como se llamaba una muchacha a la que en su juventud había perseguido con ardientes peticiones de mano se acordó de un perro que había comprado por capricho hacía mucho cuando estudiante y que lo había acompañado una larga temporada pero necesito días para poder recordar el nombre del perro dolorido el pobre hombre fue observando con creciente tristeza y angustia que perdía y vacía quedaba detrás de su vida pasada ajena y sin relación con su propia persona la manera de algo que se ha aprendido de memoria en otro tiempo y de lo cual se consiguen reconstruir con mucho esfuerzo ciertos fragmentos solitarios empezó a escribir quería fijar por escrito sus vivencias más importantes año por año para tenerlas así otra vez bajo su dominio pero donde estaban sus vivencias principales que había llegado a ser profesor que una vez hizo el doctorado que fue colegial estudiante universitario o que en tiempos pasados cuando le había gustado esta o aquella muchacha por una temporada aterrado azaba la vista era esto la vida eso era todo y se golpeaba la frente y reía con violencia entre tanto el tiempo corría jamás había corrido tan rápida e inexorablemente transcurrió un año y le parecía que se hallaba todavía en el mismo punto que cuando se alejara de iris sin embargo en ese lapso había cambiado mucho cosa de la que todo el mundo excepto él se daba cuenta había envejecido tanto como había rejuvenecido para sus conocidos se convirtió casi en un extraño se hallaba distraído voluble raro cobró fama de persona extravagante era una lástima pero había estado soltero demasiado tiempo llegó a ocurrir que se olvidara de sus obligaciones y que sus alumnos lo aguardarán en vano a veces sumido en cavilaciones se deslizaba por las calles arrimado a las casas y con el abrigo desatado iba rozando las molduras y quitándoles el polvo algunos creían que había empezado a beber otras veces se detenía en medio de una disertación ante sus discípulos intentaba acordarse de algo sonreía de un modo infantil y cordial que nadie le había conocido antes y continuaba con un acento cálido y emocionado que a muchos le tocaba el corazón el mucho tiempo de desesperada correría en pos de los perfumes y las borradas huellas de los años lejanos le había otorgado un nuevo sentido del que él mismo no obstante no se daba cuenta tenía la impresión cada vez más frecuente de que tras aquello que él había denominado sus recuerdos existían otros recuerdos lo mismo que en una pared con pinturas antiguas y hacen a veces debajo de las viejas imágenes otras más antiguas que duermen ocultas por la más reciente quería traer a la memoria cualquier cosa acaso el nombre de una ciudad en la que había pasado algunos días o la fecha del cumpleaños de un amigo o cualquier otra cosa mientras se escarbaba y desenterraba como si fueran escombros un pequeño trozo del pasado se le aparecía de provisto algo completamente distinto a lo que buscaba lo sorprendía como un alito cuando el viento de una mañana de abril o como un día nebuloso de septiembre olía su perfume gustaba su sabor experimentaba oscuras y delicadas sensaciones en alguna parte en la piel en los ojos en el corazón y lentamente empezó a comprender tuvo que haber existido un día azul cálido frío gris o como quiera que fuese y la esencia de ese día tuvo que haber penetrado en él y luego haberse le adherido a modo de un oscuro recuerdo en el pasado real no podía reencontrar ese día de primavera o de invierno que él olía y sentía nítidamente faltaban nombres y cifras para ello tal vez había sido en su época de estudiante tal vez mucho antes el de la cuna pero el aroma estaba allí y él sentía a vivir dentro de sí algo cuya naturaleza ignoraba y que no podía nombrar ni definir a veces le parecía que aquellos recuerdos bien podían trascender desde el pretérito de una existencia anterior a la suya aunque la ocurrencia le provocaba risa muchas cosas se encontró anselmo en su peregrinaje desorientado a través de los abismos de la memoria muchas cosas se encontró que lo enternecieron y conmovieron y muchas que le produjeron angustia y terror pero lo que no encontró fue eso que el nombre y gris significaba para él en una ocasión volvió a visitar en el tormento de su búsqueda impotente la vieja patria volvió a ver sus bosques y calles o senderos y vallados estuvo en el jardín de su niñez y sintió una agitación de olas en su corazón el pasado lo envolvió como un sueño triste y silencioso regreso de ese lugar hizo correr la voz de que estaba enfermo y despidió a quienes se interesaban por su estado uno sin embargo llegó hasta él era su amigo al que no había vuelto a ver desde su petición de mano de iris llegó y vio anselmo desaseado sentado en su melancólica reclusión levántate le dijo y ven conmigo iris quiere verte iris qué le ocurre ya lo sé ya lo sé si dijo el amigo ven conmigo va a morir está enferma desde hace mucho tiempo fueron a casa de iris quien dijera y delgada como un niño yacía en su lecho y sonreía luminosamente con los ojos agrandados dio anselmo su leve y blanca mano de niño que quedó como una flor en la de él y su rostro estaba como iluminado anselmo dijo estás enojado conmigo te he impuesto una tarea difícil y veo que has permanecido fiel a ella sigue buscando y de por ese camino hasta que llegues a la meta creía seguirlo por mi causa pero vas a él por tu propia causa lo sabías lo presentía dijo anselmo y ahora lo sé es un largo camino iris y habría retrocedido hace mucho tiempo pero no encuentro el camino de vuelta no sé qué va a hacer de mí ella lo miró con sus ojos tristes y sonrió con una sonrisa luminosa y consoladora él se inclinó sobre su fina mano y lloró largo tiempo de manera que la mano quedó humedecida por sus lágrimas lo que vaya a hacer de ti dijo ella con voz que parecía la evocación de un recuerdo lo que vaya a hacer de ti no necesitas preguntarlo has buscado muchas cosas en tu vida has buscado honores y la felicidad y la sabiduría me han buscado a mí a tu pequeña iris todas han sido lindas imágenes y te abandonaron lo mismo que yo tengo que abandonarte ahora igual me sucedió a mí siempre buscado y siempre se trataba de imágenes bonitas y placenteras pero siempre continuamente fueron decayendo y marchitándose ahora no sé de ninguna imagen no busco nada más he regresado y sólo me falta dar un paso pequeño para estar ya en mi casa también tú llegarás allí anselmo y entonces no habrá más arrugas en tu frente estaba tan pálida que anselmo desesperado exclamó o espera todavía iris no te marches aún déjame una señal de que no te perderás para mí definitivamente ella sintió con la cabeza y de un vaso que tenía al lado tomó un lirio azul recién florecido y se lo dio en mi flor el iris y no me olvides búscame busca el iris y después vendrás a mi casa llorando tomó anselmo la flor en sus manos y llorando se despidió y habiéndole más tarde enviado su amigo un aviso regresó a la casa y ayudó a adornar con flores el ataúd de iris y a darle sepultura después su vida se derrumbó no le parecía posible seguir hilando aquella hebra lo dejó todo abandonado la ciudad y el cargo y se perdió por el mundo fue visto aquí y allá un día apareció en su tierra y se apoyó en el cercado del viejo jardín pero cuando la gente llegó para hacerle preguntas y recibirlo se volvió a marchar y desapareció perduró su amor a los lirios a menudo se inclinaba sobre alguno y entonces ella se hacía siempre visible y cuando un día largo tiempo su mirada en la corola le parecía que desde las azuladas profundidades ascendían hasta el aroma y el presentimiento de todo lo pasado y de lo venidero hasta que proseguía triste su camino porque la consumación no llegaba era como si escuchase junto a la puerta que se hubiera quedado entreabierta y percibiese tras ella el aliento del secreto más encantador y precisamente cuando creía que todo iba a dársela y cumplirse en ese momento la puerta se cerraba de golpe y el viento del mundo azotaba fríamente su soledad en sus sueños le hablaba a su madre cuya figura y rostro veía ahora tan claros y próximos como nunca en tantos largos años y dice también le hablaba de modo que cuando despertaba permanecía el sonido de sus palabras y en ellos se detenía a pensar toda la jornada no tenía residencia fija recorría desconocido los países dormía en casa dormía en bosques comía pan o comía bayas bebía vino o bebía el rocío de las hojas de los matorrales de nada se daba cuenta para unos era un loco para otros un mago muchos le debían muchos se reían de él muchos lo amaban aprendió a estar entre niños cosas que nunca había sabido y a participar en sus extraños juegos a dialogar con una rama desgajada y con una piedrecita inviernos y verano desfilaron por delante de él miraba dentro de las coloras de las flores en los arroyos y los lagos alegorías se decía de vez en cuando todo esa alegoría pero en su interior sentía un ser que no era alegoría y detrás del cual iba ese ser le hablaba en ocasiones y su voz era la de iris y la de su madre y le traía consuelo y esperanza le sucedían cosas asombrosas y no lo asombrada así una vez en invierno caminaba por tierra cubiertas de nieve y en su barba se había formado hielo y en la nieve se erguía puntiagudo y esbelto un tallo de iris del que había brotado una hermosa flor única se inclinó hacia ella y sonrió pues entonces cayó en la cuenta de aquello que el nombre iris le sugería incesantemente recordó sus sueños de la infancia y vio entre varas de oro la estriada ruta azul claro luminosa que llevaba al misterio y al corazón de la flor y supo que allí estaba lo que él iba buscando allí estaba el ser que ya no es más imagen y de nuevo le llegaron advertencias sueños lo conducían fue a parar a una cabaña en la que había niños y jugó con ellos le contaron historias le contaron que el bosque cerca de la cabaña de los carboneros había ocurrido un milagro allí podía haberse abierto el portal de los espíritus que sólo se abre cada mil años él escuchaba y asentía con la cabeza a la imagen querida y por siguió su camino delante de él iba cantando un pájaro en la aliceda un pájaro de voz dulce y extraña como la voz de la fallecida iris lo siguió volaba y saltaba más allá y al otro lado del arroyo y hasta pleno bosque cuando el pájaro cayó ella no se le veían y oía al ser no se detuvo y miró en torno de sí se hallaba en lo profundo del valle del bosque bajo las verdes y anchas hojas corrían las aguas todo lo demás estaba silencioso y en actitud de espera pero dentro de su pecho seguía cantando el pájaro con la voz amada lo que le dio deseos de avanzar hasta encontrarse frente a un nuevo rocoso en el que crecía el bosco y en cuyo centro se abrió una grieta la cual llevaba con dificultad y estrechas al interior de la montaña un anciano que estaba sentado ante la abertura se levantó al venir anselmo y exclamó atrás o mortal atrás esta es la puerta de los espíritus ninguno de los que entraron aquí ha regresado anselmo alzó la vista y contempló el portal rocoso por allí vio perderse en las honduras de la montaña un sendero azul y a los dos costados se levantaban columnas de oro muy apretadas el camino se hundía hacia el interior descendiendo como dentro del cáliz de una flor enorme el pájaro cantó claramente en su pecho y anselmo pasando cerca del guardián penetró por la hendidura y se adentró entre las columnas doradas hacia el misterio azul del interior era iris en cuyo corazón estaba penetrando y era el lirio del jardín materno en cuyo cáliz azul estaba como flotando y mientras iba silenciosamente al encuentro del crepúsculo de oro todos los recuerdos y todo el saber concurrieron al mismo tiempo a él tocó su propia mano y era pequeña y blanda en su oído sonaron próximas y familiares voces de amor sonaban cálidas y las doradas columnas resplandecían como en las primaveras de la infancia y también su sueño estaba de nuevo allí él que había soñado de niño cuando descendía dentro del cáliz y detrás de él se deslizaba y lo acompañaba el mundo de las imágenes y él se sumergía en el misterio que yace detrás de todas las imágenes suavemente comenzó a cantar y su camino suavemente descendía hacia la patria fin